La vida le dio una segunda oportunidad a Gonzalo Arzusa, quien fue arrollado por un automóvil el pasado 17 de marzo al norte de Valledupar, cuando circulaba a bordo de una bicicleta. Gracias por la invitación a CNC. Bueno, sí, hace ya nueve meses, siete meses, nueve meses, más o menos el 17 de marzo, un vehículo me arrolló en la carretera. Yo soy deportista, hago ejercicios, hago bicicleta, corro, y el día 17 de marzo en la mañana, cuando ya venía de mi ruta, en el kilómetro 23, un vehículo perdió el control, venía con exceso de peso, con sobrecarga, no cumplía con ningún tipo de requerimiento para andar en las vías de las carreteras de Colombia, y mucho menos en las del Cesar, ni las de Valledupar, y pues perdió el control, se le reventaron unas llantas, y el carro arremetió de frente en mi contra. No tuve tiempo de reaccionar, yo entré por el, me lleva de frente, entro por el panorámico, lo parto con la cabeza, quedo dentro del carro, gracias a Dios estoy vivo, perdí mi cara, perdí mi nariz, perdí mi boca, pero bueno, el cuento es que estoy vivo, gracias a Dios, y que hay una segunda oportunidad en mi vida, y por supuesto hay un propósito muy importante que Dios me tiene conmigo. Yo siempre he sido un hombre que he estado muy atento a la ciudad, siempre he estado muy pendiente de Valledupar, de los ciudadanos, de sus problemas, más aún en estos últimos años que la ciudad ha perdido el rumbo completamente, es una ciudad sin autoridad, es una ciudad en la cual pues hace falta mucho compromiso, y vemos el desdén, el desmadre de la ciudad todo el tiempo, eso me preocupa, eso me hizo también pensar mucho más en Valledupar, como te decía, los propósitos de Dios son los propósitos de Dios, estar vivo, mi familia, pero también siento que es un propósito de Dios y eso es el servicio a la comunidad. Ser alcalde de Valledupar o de cualquier ciudad o de cualquier municipio no es por ser alcalde o por vanidad o porque yo soy nieto de Pedro o porque soy hijo de Juan, no, 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 es porque tenemos la vocación de servicio, porque tenemos el compromiso, porque tenemos la experiencia, porque conocemos cuáles son los problemas de los ciudadanos. He entendido y lo entiendo, yo conozco Valledupar y esta situación me hizo entender claramente que debemos todos los que tenemos algún tipo de propósitos impulsarnos y servirle a la ciudad. Yo quiero servirle a la ciudad, por eso voy a proponer mi nombre, lo estoy proponiendo mi nombre para la alcaldía el próximo año y estamos trabajando todo el tiempo, entendiendo la ciudad, proponiendo, por supuesto, visibilizando cuáles son los problemas que hay en Valledupar y por supuesto dándole la solución que posiblemente se les pueda dar.